Ella entró con sus vestidos mojados y su espalda a la puerta apoyó Y mirándome me dijo llorando, todo terminó Pasa y siéntate que estás muy nerviosa, espera un poco, te preparo un café Y mi mano se extendió generosa y dije cálmate ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta discusión? ¿O hay acaso un intruso entre los dos? ¿Es que acaso no crees en mi amor? ¿A dónde tú vayas sabes que iré yo? Mientras tanto ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas dijo somos tres Pasarán solamente ocho meses Y un tercero entre nosotros habrá Así que piensa si de veras lo quieres o me marcho ya ¿Qué fue lo que pasó? No tiene discusión Bienvenidos a un tercero entre los dos Y te haré mi esposa si tú quieres Porque a dónde vayas sabes que iré yo